hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy estamos en santiago centro vamos a visitar restaurante okinawa comida vegana y vegetariana 100% recomendado estoy camino al restaurante okinawa está ubicado en toda la arameda super céntrico exactamente en aramela 333 al lado del cerro de santa lucía si vienes por metro está justo a media cuadra de la estación de universidad católica aquí se ofrece comida vegana vegetariana tipo buffet excelente opción para llegar observar poder ver toda la delicia que hay y comenzar a servirse al instante desde arroz chaufán fideos chow mein arroyado de primavera carne de soya en diferentes versiones albóndigas papas agridulces curry carne de hamburguesa yosas o templins y lo que no podía faltar unos paus totalmente veganos y delicioso adicionar a esto hay una receta del chef que hay que pedirlo en el momento que es el ramen este ramen trae ingredientes vegetarianos si eres vegano entonces el chef lo puede personalizar en el momento el ambiente para servir es bastante amplio limpio tranquilo y se siente sumamente bien excelente para compartir con los amigos o la pareja su horario de atención es de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 17 horas y lo que no podía faltar de bebida tenemos té chino a su vez tenemos babotí o té con tapioca es una bebida súper deliciosa origen de taiwán con sabores y texturas irresistibles principalmente por las bolitas que tienen que son perlas de tapioca donde tenemos seis diferentes tipos de sabores desde té con leche, café con leche, chocolate, matcha, taro o solamente té con tapioca ahora vamos a servir la comida esta vez pedí arroz chaufán, tofu y curry a la vez también pedí un ramen para probarlo olivaos y yosas esto se ve divino aprovecho acá para dejarle el instagram de ellos que se llama okinawa comida le invito a que lo siga lo primero que vamos a hacer es que vamos a probar el ramen y los ingredientes que tiene tenemos unas albóndigas veganas muy jugosas unos tofu fuente de proteína vegetal esto está delicioso adicionalmente también podemos conseguir jamón vegetariano todo lo que ves es totalmente vegetariano y vegano justo cuando estaba comiendo me estaba sirviendo la mesa al lado había unos clientes que comenzaron a dudar y preguntaron al chef si este ramen con estos ingredientes la albóndiga el jamón eran realmente vegetarianos porque es que la apariencia la textura era realmente delicioso y si les aseguro y les garantizo que es realmente y 100% vegetariano ahora probemos el bao es muy grande suave blanco probemos el sabor realmente es una delicia veamos lo que hay adentro full vegetales bien condimentada increíblemente sabroso si viene de visita no te lo puedes perder en general y en resumen realmente me gustó mucho la comida acá aparte de que la ubicación es súper estratégica precios muy accesibles y como es para hora de colación y almuerzo tener la comida ya preparada tipo buffet le da un impacto visual realmente directo y genera mucho apetito tanto la presentación como el sabor de la comida está delicioso está muy sabroso también excelente opción para invitar aquellos amigos que no son vegetarianos para acompañarnos a probar esta comida deliciosa y darle a conocer también lo sabroso que puede ser una comida cero casa y bien esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme hasta el final y cuéntame abajo qué tal te pareció este tipo de vídeo si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao